De mis ojos está brotando llanto A mis años estoy enamorado Tengo el pelo, mamacita, completamente blanco Pero voy a sacar juventud de mi pasado Y te voy a enseñar a querer Porque tú, porque tú lo has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas, mamá Cuando vivas conmigo De mis labios está brotando sangre Mi derrota la tengo sepultada Hoy me entrego a tus brazos como a nadie Porque sé que mi amor sin tu amor no vale nada Y te voy a enseñar a querer Porque tú, porque tú, porque tú lo has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas, mamacita, conmigo ¡Ja, ja! ¡Uy! Y te voy a enseñar a querer Porque tú, porque tú, porque tú, mi vida Lo has querido Ya verás lo que vas a aprender, mamita Cuando vivas conmigo Y te voy a enseñar a querer